Normalmente ustedes habrán oído a Homero Simpson, que elegancia la de Francia. Que elegancia la de Francia. Pero hay un hombre en Ecuador que puso eso dándole la vuelta y dijo que elegancia la de los ecuatoriales. Hoy vamos a ver la historia de una persona detrás de una marca de ropa extremadamente conocida en el Ecuador y a nivel mundial, en la cual vamos a aprender a vender costoso, ver cómo hacemos colaboraciones con Wittig, Mercedes-Benz y demás, hoy en Marcas que Impactan Gustavo Moscoso. Bueno, y ustedes nos han visto en muchos capítulos que estamos, veránle al Gustavo Moscoso, veránle al Gustavo Moscoso y finalmente estamos en el Marcas que Impactan Gustavo Moscoso. Gus, y una de las cuestiones que te decía previo a esto es que yo he admirado mucho lo que tú has hecho, porque tú fuiste esa punta de lanza en el Ecuador, decir carajo, aquí sí se puede ser diseñador y vender ropa costosa, no cara. Vamos a ir viendo el desarrollo del programa, pero la primera cuestión con la que quisiera empezar esto es cuál es el propósito de la marca Gustavo Moscoso. Y Gustavo Moscoso lo que busca es empoderar a quien lo viste, encontrar la mejor versión de cada uno de nuestros clientes, de nuestros consumidores, dar y generar plazas de trabajo aquí. Qué chucha estas huevas que tienes aquí atrás en la oficina, que si ven, yo esperaba ciertos temas, pero lo último que me esperaba es encontrar cosas así. ¿Nos explicas de dónde sacas estas movidas? Esto me representa, esta es una máscara hecha en el norte y esto me representa la dualidad. Esto es cuando estoy de buenas y esto es cuando estoy de malas. Hoy día ¿cómo van a decir? De oreja. Soy un poco un coleccionista de ciertas piezas. Esta es la antigua caja fuerte del negocio de mi padre y de mi abuelo. El negocio de telas. Mi viejo abría esta caja fuerte todos los días. Aquí metí los cheques, el cobro del día anterior. Me encanta esa idea de que cada cosa en mi oficina tenga o sea un recuerdo. Tú desmitificaste el hecho de decir, no, en Ecuador son cholos, todo es malo. Qué ojo, yo no creo que ser cholo sea malo. Llegaste a pasar en las internacionales diciendo, carajo, esto es de Ecuador. ¿Cuál es el principal sueño que tiene Gustavo Moscoso? Siempre quise ser un gran diseñador. Hablaba de Ralph Lauren, de Johnny Versace. Pero un poco los sueños se van cambiando a medida que vas creciendo. Para mí es importante poder llevar el concepto de Gustavo Moscoso al mundo. Ponerle al Ecuador en un punto en el mundo que la gente se dé vuelta y digan, qué lindas cosas se hacen en el Ecuador. Me siento orgulloso de mi equipo, porque Gustavo Moscoso no soy yo. Yo presté un nombre para que represente a un equipo. Me siento orgulloso de un equipo que hace que un terno nuestro pueda pararse al lado de un terno italiano y no tenga que pedirle favor. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de la Vida. Es donde mames la gente, aprende más cosas. Yo tengo un IDS en Administración de Empresa. ¿Sabes lo que es un IDS? Realmente no, me quedé en MBA y era el último que había visto. IDS es más top que MBA. I drop school. Qué longo básico de tanque. Toda la vida he sido mal estudiante. El quedarme sentado, el leer un libro, el estar atento y el entrar dentro de las reglas que te requiere el estudio según lo que nuestra sociedad te exige, nunca fue lo mío. Voy a poner en mi CV un IDS de un par de huevadas que he dejado botando. Me pareció buena la explicación. Y se la copia un amigo. El asunto es, ¿cuándo aprendes a hacer ropa? O sea, si a mí me dices, oye, Nicolás, das una camisa, no sé por dónde empezar. Yo no sé hacer ni una camisa ni un traje. Él, ¿cómo es una huevada? Yo sé diseñar, que es otra cosa. El creativo no necesariamente es la persona que corta. Existen personas buenas para algo. Y Fortaleza ha sido poder encontrar esas piezas y juntarlas y hacer la marca Gustavo Moscoso. Conjunto de conocimientos de personas lo que hacen una gran marca. Porque finalmente en todo el mundo del diseño, que realmente vale a mi criterio, es la creatividad, la historia que quieres contar. Y ahí siento que es donde falla muchas veces las marcas nuevas. No tienen un ADN propio. Son una copia. O sea, cogen una marca exitosa de fuera, vuelven más ecuatoriana a través de un nombre. Una cosa es buscar una referencia y otra cosa es copiar. Entendido. ¿A cuánta gente das camello actualmente? Directamente somos aproximadamente 25 personas. Directamente aproximadamente unas 600. Dicen que haces unas fiestas zafarranchales en tal GM Palace. ¿Podemos mostrar esa parte final? Vamos, de uno. Vamos a verlo. Vamos. Acabamos de saber un dato curioso e interesante. El Gustavo le enseñó al Estevitán a hacer los nudos de la corbata. Estevitán, cuéntanos cómo es la huevada. Cuando me iba a mis primeros 15 años y no sabía cómo hacer el nudo de corbata. Qué gusto ver en Instagram los videos de Gustavo Moscoso de cómo enseña a hacer el nudo de corbata. Y creo que es importante tener personas tan top, tan cerca de uno en Instagram y en redes sociales que le enseñen a uno cómo hacer el nudo de corbata y cómo vestirse bien. Ahí hace sentido lo que uno hace. Estamos en unas escaleras. Se ven muy elegantes. ¿Aquí vives? No, el GM Palace, un poco el rescate de una casa, mi PDT aquí en Cuenca. ¿Qué es PDT? Disculpara. Un lugar pequeñito donde vuelves siempre en tu ciudad o en un lugar específico. Estos son parte de los vestidos del proyecto que tenemos con Olga. Inspirato Corpo. ¿Pero esto es como un lienzo? Son lienzos pintados. ¡Wow! Intervenidos. Porque no todo es pintura. ¿Hace cuánto fue este proyecto? Hace ocho años. Antes de entrar al tema de fondo hay un problema que los hombres normalmente tenemos que nos empiezan a salir canas en la barba. ¿Cuál es tu team en toda esa movida, Gustavo Moscoso? No sé cómo se llama, pero aún vi un tinte. Deja solo un dejo de brillo que parecen unos rayitos y no la barba blanca. Entonces es como un betún para barba. No, y si te pones aquí en las cejas, ya cuando te empieza a caer la ceja. No hay nada. Ojo, cuida, no más de cinco minutos porque queda como hecho raya de marcador. Cuidado. Ya, está bien, cuidado. Pilas, estevita, vos sabes hacerte. Pero bueno, el tema de fondo era. ¿Cómo hacer y cómo explicamos en esto que si ves, dices, a ver, esto está raro de entrada. ¿Cómo es entender que una marca tiene alma, ADN, concepto? ¿Cómo podríamos ver en este tema? Esta pieza es una pieza especial porque es una colaboración con un artista de bordado. Dentro de todo, por el color es más fácil poderles explicar aquí qué es tener un ADN propio. El ADN es coger algo que ya existe, como por ejemplo una chaqueta. Yo no creé la sastrería. Es importante cómo tomo algo y lo convierto en mío a través de la historia que cuento. Y está bien si algún día te inspiras en alguna otra marca. Nosotros, por ejemplo, dentro de Gustavo Moscoso, para mí es muy importante el tema de los pespuntes. Los pespuntes que a propósito no sean perfectos. Porque yo busco mucho lo perfecto en lo imperfecto. Para mí, todos estos tips, digamos que tú puedes decir que yo no quiero que se vea de fábrica. Yo quiero que se vea de taller. Porque eso para mí es lo que tiene valor. Pero para mí, no necesariamente para todo el mundo. O sea, aquí veo no es que están todos a la misma distancia. Es que vas tú, 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 tú. No porque no son hechos en máquinas, son hechos a mano. Porque los forros de colores. Para mí es la identidad propia de la prenda de ella, como tal. Y eso es una co-creación con quien la va a usar. Porque generalmente el forro la escoge el cliente. Puedes ver una prenda de colección como esta. O puedes ver una pieza clásica como la que tengo puesto yo. Que mantiene el ADN de los pespuntes. Que mantiene el ADN de un forro un poco diferente. Nosotros tenemos dentro de Gustavo Moscoso tres marcas distintas. Que representan a tres tipos de clientes diferentes. Otro tema importante es el tema de que sean working buttons, ¿no? ¿Qué son working buttons? Que los botones funcionen. Que los botones sean... Que no sean solo de facha. Déjame ver los míos qué son. El mío ha sido solo de facha. No, no, no. No firmen eso. Si tenemos algo como esto, ¿esto es algo que utilizas para una pasarela? O si dices, me voy el viernes a comer Fanesca donde la abuelita con mi nuevo traje. No, este traje, como digo, es una pieza de colección. Fue hecho para un proyecto que tengo que se llama Inspirato Corp. Que lo hicimos con Olga Dumet, una colega y gran amiga hermana. Lo que hicimos es invitar a todos nuestros colegas diseñadores. En su momento, cuando lo hicimos hace ocho años. Cada uno diseñó un vestido en lienzo. Posteriormente, esos vestidos en lienzo, se los entregamos a los distintos artistas plásticos del Ecuador para que los intervengan. En este programa van a ver algunos de esos vestidos. Bueno, si ustedes vienen a Gustavo Moscoso, pueden utilizar Payphone. Pueden usar esta tarjeta en cualquier parte del mundo. Pero al Gustavo, al aceptar Payphone directamente, el saldo que ustedes hayan cobrado de sus negocios. En este caso, de temas de marcas o SaaS que hemos cobrado en Ulpik. Me costó cero comisión. ¿Cómo cobrarle a mi cliente? El rato que le pago al Gustavo con este saldo es cero comisión. O sea, ya no es POS el 4% que sume el 6 de la tarjeta. Esta es la maravilla. Usen Payphone. Mostrémosle al mundo Payphone. Y ahí gasten su saldo Payphone en estar con una buena cachina. Te cuento, estamos armando, y para todos los invitados, el 20 de mayo en Cuenca, marcas que impactan NBA Live Show. En donde vamos a tener a varios de nuestros entrevistados hablando en vivo de cómo mejorar el país a partir de los negocios, hacer plata, cuidar a los empleados y cuidar el medio ambiente. Pero me di cuenta que no tengo un traje apropiado para Reverendo Show. ¿No quisieras ahí mandar un auspicio a Gustavo Moscoso y armamos business? Si empiezas a hacer CrossFit mañana. Es un honor los programas que haces y lo que has hecho y poder mostrar una de las cosas. Ese ADN que has mantenido tú, el acento cuencano. Un montón de gente de Quito me ha dicho que le fascina el programa. Qué bueno que vea alguien aparte de mis tías. Bueno, entonces, armando el business. Es modesto, es modesto. Ok, perfecto. Ahora voy a tomarle medidas. ¿Cuánto cuesta un terno a Gustavo Moscoso? Depende de la tela, la premura, del tiempo con la que necesites. ¿Qué traje es? ¿Eso es más gordo o menos gordo? No, es tranquilo, no te voy a cobrar más por los centímetros. Ok. Desde 630. Ese es el más barato. Hasta aproximadamente 1,800. 93. Póngale 92 porque dices que va a bajar. Ok, deje nomás 93. Abogado, sin panza, no genera confianza. El GM Palace es un espacio para mí importante. Tenemos colección de artistas ecuatorianos. Esto es lo más loco que he visto, güey. No has visto nada. Ya te voy a invitar a una fiesta nueva. Esto es Luigi Stornayolo para Inspirato Corpo. La casa originalmente fue hecha por Ernesto López X en 1890. Decorada por él. La casa la compra mi padre hace año 95. Posteriormente hicimos la restauración de la misma con mi hermana May. Y bueno, en la parte de decoración estuvimos los dos. Y también por ahí en una parte estuvo ayudándome Julio Vinuesa. ¿Esto es latón francés? Esto es latón francés. ¿Original? ¡Wow! La siguiente cosa, Gustavo, que quisiera que nos explique es cómo manejas tú tus marcas. Porque no encuentras el Gustavo Moscoso Signature en todo lado. Vos vas a Super Max y es otra movida. ¿Cuántas marcas tienen? ¿Por qué no lanzas todo bajo la misma marca? ¿Y qué tip les das a los emprendedores en torno a esto de ir sacando marcas alternativas o paralelas? Bueno, nosotros terminamos desarrollando nueve marcas distintas. Cada una de ellas va a un público diferente. Entonces tenemos la marca Gustavo Moscoso, que es la marca Paraguas. La primera marca que tuvimos se llamaba Envy, que fue en el año 2001. Está medio maoma esa marca. Yo quería que la marca suene a gringa. Para mí era importante la gente diga, wow, esto no es de aquí. Después de Envy, como a los tres años dije, es momento de hacer mi mejor inversión. Y mi mejor inversión es mi nombre. Si el día de mañana cae Sara, esto no le salpica a Manzi Ortega. Porque no es su nombre el que está dañado. Pero si es que dicen, uy, qué bro Gustavo Moscoso, ¿entiendes? Envy ya no la utilizas para nada. Está bien maoma esa marca. O sea, definió, bueno, fue tu estudio el que me la registró. No creamos nosotros la marca, básicamente. No, no, no. Quería que la marca se llame Ivy, que era hiedra. Quería esta idea de que la hiedra se trepa en una casa. Envy, tu segunda piel. Viene Ecoavisa a hacérmela en revistas. Y me dice, bueno, cuéntame. ¿Y Envy, de qué se trata? Creo que el día antes yo me había dado cuenta de que lo que yo quería decir no era Envy, sino Ivy. Me tocó improvisar y dije, no, bueno, sabes que Envy es la envidia, es el motor que mueve el mundo. Tuve que buscarle la salida a un error. Pero bueno, decidí hacer esa primera, esa gran inversión de poner mi nombre. Es un lugar al que le tengo, como te digo, mucho cariño. Es un lugar que recopila obras de muchos artistas ecuatorianos y extranjeros. Esa es una obra de Irving Ramón. Este es el reloj del almacén de telas de mi padre y de mi abuelo. Y cada pieza que está aquí cuenta una historia, un artista, una historia de nosotros como familia. Salió la marca GM757. Es la marca que se empezó a vender dentro de Megamaxi. Y posterior a eso empezamos a registrar los nombres, por ejemplo, de Gustavo Moscoso, GM757 Men's Care. Toda la línea de cuidado personal. Eso no sabía que había. ¿Dónde venden? En Megamaxi lo vendíamos. Ya no está ahí, pero toda la línea de perfumería, ¿no? GM Woman, The First, GM757 Billionaire. Cada una tuvo un registro diferente. Para mí es importantísimo que todo sea legal. Es importante registren sus marcas. Porque nunca sabes si es que la vas a pegar, realmente vas a ser un éxito. Y el día de mañana alguien ha comprado ya tu marca y ya no es tuya. Nadie valora el registro de su marca hasta que una expareja, un desempleado o algún otro migín llega con la marca igual. Ahí no dices, ay, qué burro. Para que se rían. Primera etiqueta de en... Está malazo. Empezaste. Pero solo lleven los pasos. Creo que lo más destacado en esto es te lanzaste. Pero fue producto mínimamente viable. Ya viste cómo es la movida, que en Ecoavisa no pegaba el discurso. Pasaste a eso. Vamos a ver entonces cómo están las marcas actualmente. Uno de los cambios de la marca Gustavo Moscoso, donde nos convertimos en Black on Black para los Shopping Bag, White on Black para todo el tema de comunicación, de cartas, de órdenes de cliente VIP. Hoy en día el GM ya desapareció. Me quedó solamente para el corporativo. Y ahora se maneja solo el Gustavo Moscoso. Y tenemos un plan de migración de la marca que finalmente lo que debes hacer es que el personaje desaparezca. Es que una marca no puede tener una persona. Porque las personas mueren. Las marcas y las empresas no deberían morir porque hay algo que trasciende, que es la responsabilidad de la empresa de seguir generando trabajo. ¿Pero ya tienes tu sucesor para eso? Estoy en búsqueda. ¿Es que a alguien le interesa? Estevita de ahí. Esto creo que es importante desde la perspectiva. Protejan la propiedad intelectual. ¿Quién te hizo el logo? Tayona Aponte. Tayona ha trabajado conmigo desde el día uno. Yoshi Design. Yonita, esto va contra ti porque dice que no estaban bonitos. Envy también fue creado. Ese sí está más o menos, Yona. Es como que juzgues hoy un carro de los 70. No puedes. ¿Cuál es la principal lección que aprendiste de tu papi? La honestidad y hacer bien las cosas. ¿Y la de tu mami? En la vida, quien me da la verdadera lección de vida para tomármela en serio fue mi vieja. Mi papá se había muerto. Yo estaba un poco desatado. No por justificarme, pero sí tratando de tapar ese dolor con gastos excesivos y fiestas y carros. Siempre he sido muy aficionado a los autos. Hasta que mi mamá me dijo, no más. Tres años de esta vida un poco... ¡Licenciosa! No te digo que era alcohol y drogadicto. No, simplemente que le estaba dando al gasto como loco. Me dijo, no más. Y me cerró la llave completa. Chau, tarjeta, payphone. Me dejó en taxi. Me quitó los carros, me quitó absolutamente todo. Mi vieja se lo agradezco. Y te oigo mucho de tu abuelito. La lección más importante que has heredado de él. Mi abuelo murió tres años antes de que nazca yo. Pero a través de él aprendí una de las lecciones más importantes de vida. Todo el mundo tiene su precio. Así es que retírate antes de que lleguen al tuyo. Ahora, la siguiente cuestión que me intriga. ¿Esto es decoración? ¿O parte de algún proyecto loco que andas metido? Este es un proyecto de restauración del Mercedes de mi abuelo. La verdad es que tengo mucho amor por la marca Mercedes de la que he sido embajador. ¿Cómo llegas a eso? Uno de mis... Yo también tengo mi Vision Board. Me llame Mercedes y me diga, Mijín, aquí tengo un S400 2022 eléctrico, ya que no sea solo híbrido, sino eléctrico. Ahí sube unas historias. ¿Cómo llegaste a eso? Ellos llegaron a mí. Me siento muy orgulloso de decir esto. Tuve una llamada. Decir, Gustavo, Mercedes te quiere de embajador. ¿Qué quiere decir una embajada? Tienes que manejar carros Mercedes. Te vamos a llevar a entrenarte para manejar nuestros autos de carreras. Les dije, ¿por qué? ¿Por qué me escogieron a mí? Dijeron, porque en una visita nuestra a Plaza Lagos, entramos a la tienda Gustavo Moscoso, porque Mercedes Benz está siempre involucrada con el mundo de la moda. Y nos dimos cuenta que hacías bien las cosas. ¡Wow! O sea, no es que eran amigos o que el gerente CEO de Alemania se vieron algún chupo en Nueva York. Es importantísimo en los negocios saber manejar bien el sistema. Si ya tienes 25 empleados, el asunto de manejar nómina es un despelote. Y si es que tú tienes un software, como SistemaColmena.es, en donde puedes manejar el tema de contabilidad, el asunto de empleados, y básicamente tener todo tu negocio metido en el celular, son maravillas del mundo moderno, de nuevos tipos de empresarios, que no es que no estás trampeando, ni hacer todo en una agenda vieja, sino usar la tecnología para ser más eficientes y dedicar ese tiempo que nos ahorran para cosas estratégicas del negocio. Me acuerdo yo a los 8 años había un loco que iba en un Mercedes amarillo. ¿Era Mercedes ese? Era porque... De los... Porque era de los primeros carros. Este vi... El estitan grabando el AVE o... Videos en... Mis universos 2004 donde les vestía algunas. Este era el carro. Que me acuerdo era una locura en Cuenca en el año... Mi mami se moría de iras que a mí me encantaba jugar con eso. No me gustaba que estén solo de exhibición. O en algún chupe alguien decía que el día anterior estaba en alguna fiesta que vos habías llegado con falda escocesa a la cuestión. ¿Es chisme o si habías ido a la verdad? Es verdad. Tengo como 4 faldas escocesas que no se llama falda. Es un quilt. Es un quilt. Ahí estoy con falda. ¿Esto sería extravagante? No, para nada. Los hombres deberíamos usar falda. Tenemos una pieza extra. Obviamente necesitamos... Por ergonomía, el pantalón debería ser para la mujer. La falda debería ser para el hombre. Y otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre una falda y un pantalón? Es un pedazo de tela sobre un cuerpo. O sea, repito. Son constructos sociales. ¿Qué pasa con los escoceses? ¿Por qué ellos sí pueden? ¿Y por qué acá es terriblemente mal visto? ¿Por qué aquí puede ser objeto de burla? Todo depende de dónde estemos. Y eso creo que es importante. Siempre cuestionarse. Si es tu cumpleaños del año anterior, por ejemplo, que uno está feliz y dice traigan el shumish y armemos la falda. ¿Cómo te vestiste el año anterior? ¿Y cómo nos puedes explicar esa cuestión de que podemos expresarnos cómo estamos y que tiene que estar siempre de acuerdo a ciertas normas o conductas para el evento en concreto? Voy a pasar el cumpleaños en Galapagos. Mood fiesta. Me encanta la idea de poder estar con un pantalón suelto de lino, con una camisa blanca de lino suelta. ¿Por qué? Porque el lino me va a traer mucha frescura, que me voy a poder mover. Esta idea de playa sofisticada. No voy a estar tomando un cóctel. Bueno, no tomo mucho alcohol, pero... Ya te dedicaste al gimnasio. Ya te has hecho más aburrido. Fatal, fatal. Me dañé. Ya estás cagada. Ya no fumo. Ya no chupo. Es el crossfit. Es el crossfit. Sí, se acabó. Vos estás en... Bueno, yo también soy metro atleta. Corro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado tomo. Entonces ahí equilibro mi vida. Y corre, pero eres una gacela. Sí, sí. Soy al rechazo. Cuídense, cuídate, Usain Bolt. Esto de los celulares está interesante. A ver, si ven aquí, está el BlackBerry y el Nokia. Este es el 1104. iPhone. ¿Este iPhone cuál es? ¿El iPhone 4? El primer celular de mi papá. Este fue mi celular. Obviamente James Bond right there. Al rechazo. Este es el rincón de mi abuelo Ernesto. ¿Lo pintó Beltrán el de los cuadros? ¿El Beltrán famoso Beltrán? En el escritorio que uso yo arriba. Aquí está el recado a mi abuelo cuando muere. Hecho por él esta pieza de plata. Parece que el abuelo se quejaba con mi abuela que él era el burro de carga. La abuela le bordó un tapete para su charol de comida con un burrito de carga. Esta abuela es sinvergüenza. Está la abuela. Este es el baño de visitas. Este baño está en Garota. No está hasta perfume, si es que uno necesita. Estamos aquí y decimos esto. Está con un rico sol, con este fondo verde, un aperol, dice un planzazo. Vamos a hacer un Confememe Herencia. Suscríbase nuevamente al canal. Hablar... Queremos hacer uno heavy sobre el asunto del orgullo gay. Gustavo es alguien que hace 30 años que empezó con ya el tema públicamente. Creo que abrió mucho la puerta a una generación. Yo que me formé en el colegio tóxico solo de hombres del Borja. O sea, yo soy el cojudo que hasta ahora se me va a veces el chiste. ¡Ah, qué gay! Eso le paras hasta que tienes un pana que le quieres mucho. Que le dice, oye, man, soy gay. No, no es ni fun ni fa. O sea, es un tema ya personal. Pero que tú has dado como ese primer paso para que el resto diga, man, aquí me paro firmemente ante lo que yo quiero ser y si me soy leal a mis principios. Vamos a hacer un capítulo especial sobre la homosexualidad en los negocios y cómo puedes dar un par de tips a amigos que veo que la están sufriendo porque nuestra sociedad está muy complicada hacia eso. Pero suscríbanse al canal porque esta información va a estar fuerte. Es interesante el mensaje de Gustavo y de lo que les sugerimos suscríbanse al canal porque va a ser disruptivo y va a mover algunas cosas de la sociedad. Esta charla en torno a la homosexualidad en los negocios. Tips que se necesita para que algunas personas que no tenemos bien esa cuestión y yo me incluyo en ese proceso de construcción de dejar de hacer el chiste que gay que eres o cosas así aún no lo he internalizado que en un mundo moderno es vergonzoso que una persona por su inclinación sexual pueda ser discriminada. Y aquí es en donde siempre conectamos el programa con los ODS. Por favor pongan ODS en Google y en sus ODS de Google vean de esos 17 en cuáles están trabajando su empresa. De ley hay uno con el que están enfocados y uno de los grandes ejemplos que tenemos aquí es Chop que si bien es una transnacional un cuencano que desde un estudio el mijín empezó tomando fotos a los carros chocados y hoy es el CEO de la empresa él fue el que dijo tenemos que comprometernos con esto a un nivel brutal y desde Ecuador le está diciéndole al mundo Chop tenemos que meternos con los ODS. Si ustedes son una empresa chiquita son solo ustedes o con 5 o 10 empleados es chévere que puedan poner esto en práctica y que veamos cómo sacamos adelante al mundo sin dejar a nadie atrás. No me había acordado que habías hecho una colaboración con Wittig. Esta es una de las marcas más reconocidas también del Ecuador es un orgullo para los ecuatorianos. ¿Cómo fue esto? tuvimos una llamada de propuesta Wittig quería empezar a apostar por la moda nos llamaron a Olga Dumet esta amiga colega con la que he hecho muchísimos proyectos juntos un saludo a Olga es mi amigo y también en el Instagram ahí nos seguimos la idea fue que cada uno cree su propia botella fuimos a la casa de Wittig en Machachi la idea era inspirarse ella tomó una inspiración un poco más floral y yo me fui por un tema cósmico cada uno de estos puntos representa las historias que le pasan en la vida a una persona se vuelve como una constelación a este proyecto le denominé mi huella esta era la idea cómo dejo mi huella en todo lo que hago este concepto fue fantástico ganamos en la China en un concurso de aguas ha ganado un montón de veces Wittig como la mejor agua del mundo es hermosa la historia de Wittig Wittig es una de las ocho aguas en el mundo que sale naturalmente con gas próximamente se impactan Wittig garrota amigo hay un caballo allá arriba wow esto está garrota ¿alquilas esto? llega cierta gente aquí gente importante el hijo de Bobby Brown que hay aquí una caja de cristal hijo de tanque Juan Pablo Merchan estaría feliz en este baño wow garrota 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 la siguiente que me encanta y me llama la atención Venus es una marca orgullosamente ecuatoriana sin embargo hablando a la plena la larga no es que andamos con tapujos Venus era considerada como una marca chola que no es malo ser cholo en mi parte en nuestro mestizaje entre los españoles los indígenas es una forma de ser como la chola cuencana no es que ser chola cuencana sea malo no era una marca percibida de una manera positiva por la high society y llega Gustavo Moscoso que es el rey de la high society y aquí explico bien para que luego no estén sacando cortos este pendejo lo que llegó aquí es una marca de la high society que es el de la high society no es malo una marca chola que no es que sea malo tampoco Venus es el éxito pero ya los dos y se unen para mí esto es la esencia del ecuador no importa cuánta plata tienes esto es dos cosas bien hechas ecuatorianas independientemente de su nicho de mercado se unen y sacan un productazo ¿cómo fue esta movida amigo? personalmente nunca me gustaron los Venus en algún momento en un desfile de modas nuestro en Guayaquil mi productora Chacha Posada me dice Gustavo necesitamos zapatos y en ese momento yo no los hacía compré un zapato barato es un zapato que finalmente lo que va a hacer es homologar la colección años después de esos zapatos yo no boto nada siempre trato de reciclar o de reutilizar esos zapatos estuvieron aquí en esta oficina en una caja rompí un par de zapatos míos no tenía que ponerme y digo tráigame uno de esos zapatos oye me vi y dije están cool están chéveres hace como 4 años le daba vueltas en mi cabeza quiero hacer una colaboración con Venus me voy a una presentación en New York Fashion Week y me escribe una chica de ambato Martina Cuesta me dice Gusto quiero ser su asustente acolíteme yo me voy yo me pago ven con te vas dice que tenía buena actitud pero después del video te va a llegar las 25 miguitas o ya vaya jalando una vamos vamos la idea es que nos expongamos yo también podría ir me avisas como mes de anticipación son marcas que impactan Gustavo Moscoso New York puta rechazo me encanta el concepto de Gustavo que dice vamos al New York Fashion Week y llevemos una prenda que digan esto es bien hecho en Ecuador y que lo ecuatoriano compita contra lo itualiano hay tete a tete así como en chocolates Pacari compite tete a tete también con ni como dice les da de largo hay cosas buenas que también están hechas en Ecuador que es sumir canuto cuando viajemos y tengamos un pariente en el exterior o queramos darle un buen detalle esta botella que es botella numerada firmada por el maestro Sobelier firmada por el maestro destilero sellada en seda y con los canutos adentro para el rato que mascas ese es del éxito dentro de toda la farra son cosas bien hechas en el Ecuador orgullosamente ecuatorianas con una calidad pero del hijo de tanque que debemos ser nosotros los primeros embajadores del país exportando esto viene Martina yo me llevo mis Venus porque empecé a utilizarlos me dice no puedo creer que está usando Venus le digo me encantan y estoy en la búsqueda y vos que eres de Ambato yo también soy ambateño por parte de mi papá mi abuelo nació en Ambato vos que eres de Ambato no conocerás al dueño de Venus dice está con ella ¡ah no jodas! era la sobrina era la sobrina del presidente de Venus me hizo el contacto y empezamos a trabajar en pandemia si hubo este temor dentro de mi de quien te dice si el proyecto fue un éxito o no el mercado consumidor tuve el honor que me mandaste unos zapatos los subí igual sinceramente no eran mi trigger Venus no es un zapato que nunca me compré ya tenía que haber gustado unos cosos y la cosa atrás ya me quedaba como jean mi cabeza negra yo también tengo mis sábados de fashion yo también realmente esa cuestión tuve unos 30 o 40 mensajes al Instagram ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde compro? me fui al almacén acá no vendían nos quedamos cortos como en 800 pares en dos semanas se acabó absolutamente toda la colección lo que pasa es que Venus es el ADN del Ecuador es interesante la historia que hay detrás socialmente de estos zapatos hicimos un level up al producto están hechos de terciopelo de algodón suelas de cuero vegetal cuando se hace una colaboración es un poco decir ok ¿qué traes tú a la mesa? ¿qué traigo yo? ¿y cómo damos 10 escalones para arriba? juntarnos solo por juntarnos y no tener un crecimiento empresarial entonces ¿para qué me junto? otra cosa que quiero es ir a conocer bien la segunda parte que es el asunto comercial de Gustavo Moscoso en Plaza Lago vamos a hacer que la entrega del terciopelo sea en Plaza Lago y hacemos la segunda parte del programa de una perfecto Guayaquil Nueva York París te va a salir más que Santiago Peralta en los capítulos ¿cuál es tu apodo? Nico R. Muñoz luego hacemos un NFT de eso y vendemos en OpenSea esto sí no he visto nunca que hagan una videollamada desde Guayaquil la cuenca para decir oiga ¿qué tal está el traje? ¿tú haces eso en qué circunstancias? Nuestra línea C-Nature es una línea premium hecha por mí yo estoy sobre absolutamente todo el proceso cliente VIP se vuelve cuando es cercano a mí obviamente la videollamada porque estoy aquí y superviso que el traje le quede perfecto Garrota ¿cuál es un tip que nos puedas dar Gustavo en torno a los ecuatorianos en general? ¿cómo hacemos para llegar a vender costoso no caro entendiendo que caro es un aveo a 50 mil costoso es un Mercedes a 50 mil tú eres un Mercedes sabiendo que el aveo no es malo tampoco pero el rato que tú tienes mejores precios mejores márgenes puedes pagar mejor a la gente puedes desarrollar mejor el negocio puedes manejar mejor las inversiones el tema de vender costoso no es únicamente tener un margen mayor es que todo tu proceso es mucho más costoso nuestro proceso de hacer un traje verdaderamente hecho a medida porque una cosa es hacer un traje te pruebo una talla 36 y entonces le acorto esto 2 centímetros le alargo esto 4 centímetros y es tu traje no, eso no tiene nada que ver nosotros hacemos un molde para cada una de las personas que se toma las medidas todo ese proceso es más costoso pero yo creo que el cliente si está dispuesto a pagar más porque el costoso depende de quien un poco hay que determinar cuál es el target al que voy y ahí es un poco donde fallamos queremos venderle a todo el mundo por eso es que tenemos otras marcas que dan el servicio quiero llevarlo la moda debe ser para todo el mundo por eso es que saco otras marcas que pueden atender a otros segmentos quiere que le paguen caro hago un buen trabajo está bueno está bueno excelente excelente buen trabajo se paga medio hago un excelente trabajo bien suscríbanse al canal porque la segunda parte del programa con gustavo moscoso es que la lección que queda a la gente es cómo ir haciendo el asunto de contacto tú tienes un networking de altísimo nivel no es el network nada más si tu terno es una porquería por más amigo que sea y por más gran círculo social la gente no te va a comprar mi lema es vender una vez es huevada vendele dos veces al mismo cliente ese es el reto más hijo de tanque que tenemos y creo que ese programa va a ser súper súper bueno desde esa perspectiva suscríbanse al canal y estén pilas y activen la campanita no sé si está aquí o acá pero para ver eso ahora Disney cómo carajos haces que Walt Disney que ya murió diga si joven aquí en Cuenca, Ecuador coja la licencia de mis marcas y lance estas movidas tuvimos el acercamiento del licenciatario de las marcas Disney aquí en el Ecuador es mi pana auto cadena Disney estaba buscando darle una licencia a los diseñadores para celebrar los 90 años de Mickey Mouse pensaron en nosotros Disney nos otorgó dos licencias uno para Gustavo Moscoso tienda propia Plaza Lagos es la etiqueta oficial aprobada por Disney y la otra es Disney GM 757 que fue la licencia aprobada para vender dentro de Megamaxi queríamos que el proyecto se expanda más queríamos que el proyecto sea mucho más grande pero por ahí hubo cierta gente aquí todo el mundo quiere exclusividad pero exclusividad cuesta Paul dejas de tener ingresos por esa exclusividad correcto así como les cuento las cosas buenas y los éxitos también en contar los proyectos que no salieron como uno los mentalizó y este fue uno de ellos el único diseñador en Latinoamérica con una licencia estábamos limitados a venderlo en un solo lugar ¿aceptas Payphone? acepto Payphone Paypal tarjeta de crédito cash efectivo lo que quieras pero siempre facturar ¿por qué razón? porque duermo en paz y la cuestión más importante es ¿cómo tratas a sus empleados? ¿qué buscas? yo he tenido un cambio bastante importante yo nunca vi maltrato al personal dentro de mi casa quizá al tener otro tipo de presiones a mí me volvió una persona extremadamente hostil dentro de mi oficina nunca de maltratar o de insultar pero sí de alzar la voz y muchas veces no necesitas insultar para herir hace unos cuatro años tuve una experiencia amarga si es que aquella persona lo está oyendo en algún momento tengo pendiente llamarle a agradecer una amistad muy cercana a mí trabajó como mi asistente y me demandó esta persona me dijo en una reunión ya no eres la persona que conocí son esas lecciones donde recibes un golpe te das cuenta y decidimos cambiar completamente la dinámica dentro de mi empresa hoy uno de mis requisitos para todo mi personal es que tengan una vida personal no quiero que la gente me deje su vida en la empresa que rico que puedas salir a tu casa a las seis de la tarde desconectarte no hacer nada hasta el día siguiente sino disfrutar de tu familia de tus hijos todo esto viene con una responsabilidad de que la persona tiene que ser la adecuada para el puesto me acuerdo hace unos años que justamente llegué acá con el Gustavo veníamos con la campaña del Hat Friday nosotros obsesionados con decir oye no puede ser que los ecuatorianos le batracemos al sombrero de paja toquilla y vinimos con la brillante idea de decir Gustavo vamos a ir a dar Kurt Dorsan nos había dado 22 sombreros y vamos a ir a regalar en el partido deportivo Cuenca vs Barcelona como ofrenda de los del Cuenca al Barcelona y que salgan con el Hat Friday para que todos digan wow quedó bien y ahí me enseñó una gran lección de que estas cosas tú tienes que hacer de arriba hacia abajo el trigger del sombrero de paja toquilla no era estar en un campo de fútbol y ahí ya fue como esas principales lecciones de la visión del man hoy en estas dos horas que hemos compartido con él ves que tiene el mate a otro nivel que está profundamente comprometido con lo que está haciendo por la moda y por el país no ha olvidado sus raíces y que está haciendo patria dando trabajo a la gente cobrando bien para pagar bien y así sacando adelante al ecuador si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos en un ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa es la prueba de sonido nada peor que un pedito en casa ajena no es nuestra culpa no es nuestra culpa no es nuestra culpa